¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un video que fue bastante pedido. Yo sé que yo hice mi colección y lo hice por series, por diferentes videos, pero esta gaveta en específico no las enseñé detalladamente por el propósito de este video porque me han pedido que les muestre todos los labiales o mi colección de labiales y yo tengo sobre 100 labiales, por así decir. Me deshice como de 20 labiales, se los envié a mi prima que los tenía duplicados o eran labiales que yo le había hecho swatches y no los había utilizado porque no me había gustado el color. Y hablando de esto, perdónenme un momentito, no hace mucho me compré 5 labiales y no los he utilizado que es de la gama nueva de Wet n Wild para el otoño. Estos son labiales que no he utilizado, no les he hecho swatch pero son los nuevos, estoy esperando por conseguir las paletitas para hacer un video de esa colección pero esto lo voy a mostrar al final, así que si quieren ver estos colores, que hacen al final del video. Déjenme decirles que yo soy amante, a mí me fascinan todos los labiales de Wet n Wild, creo que si no los tengo todos estoy cerca de tener toda la colección. Es una marca súper económica, la puedes conseguir en cualquier tienda por departamento, por farmacia, hasta en los supermercados las he visto, que es súper accesible Tengo dos labiales y les voy a ser sincera, dos labiales de Bisú y no los he utilizado por el propósito de no gastarlos porque aquí donde yo vivo yo no consigo Bisú esto fue enviado para mí. Hay muchas cosas, muchos labiales que yo tengo aquí que no los suelo utilizar mucho porque si los gasto, es muy difícil de que uno pueda gastar un lipstick, digo yo, pero pues no quiero arriesgarme a que se me gaste Yo tengo los labiales en esta, un cosito así. Estos son unas cajitas que venden en la tienda de Adolar, que tienen Q-tips, tienen algodones, tienen disquitos que son como para limpiarte el rostro, etcétera, etcétera. Entonces pues yo los tenía ahí todo tirado y no podía ver los colores Entonces vi a unas muchachas aquí en YouTube que lo estaban haciendo y de que lo vi a que fui a comprar esas cosas no fue nada porque fui y lo compré ahí mismo. Entonces pues en cada cosita me caben 16 labiales, 4 en cada cuadrito, vienen 4 cuadritos Perdón. Yo voy a empezar por aquí a mostrarles los labiales que tengo en este que está aquí. Aquí tengo como que los tonos naranjas y estos tonos naranjas se ven como si fueran iguales pero no lo son. Este fue de la edición que tiraron para el verano si no me equivoco y estos dos son de la línea permanente de ellos So, este es el el 24 Cargo y es un anaranjado. No voy a hacer las swatches de todo porque de verdad que el video va a demorar mucho pero es un chinita chillón y esto yo lo encuentro a mí no me queda bien, yo siento que no me queda bien porque es un chinita pero tiene como que tonalidades bajas amarillas, no sé, yo siento que cuando me lo aplico este, como que me veo amarilla, como, no sé, no sé este es Tangelinos y este de la gama este de la gama del verano y todavía no lo he utilizado no lo voy a abrir porque yo sé que no lo voy a utilizar entonces yo pienso hacer un sorteo, no sé cuándo pero lo pienso incluir en el sorteo porque en realidad no lo voy a usar entonces este que está aquí me encanta este sí lo he usado bastante este es el Pretty Perseman Perseman así se llama no sé si se vaya a lograr a ver y es este que está aquí es un anaranjado más oscurito es como no sé este yo siento que es como un fosforescente y a mí en lo personal do no like entonces tengo este que es el Dollhouse Pink que todavía no lo he abierto tenía uno de reemplazo y tenía otro que lo había comprado le hice swatch y pues ahí mismo me di cuenta que lo tenía entonces este se lo mandé a mi prima y el otro lo tenía partido y lo boté solo por eso no lo he abierto pero todo el mundo sabe cómo se ve ese entonces aquí tengo tres labiales que son mira ¿para dónde vas tú? estos fueron la colección de fall del año pasado y son estos eran cuatro yo solo compré tres porque había uno naranja y el naranja ya yo lo tenía son este son este este que está aquí y está beautiful es un nude no sé si se puede ver sí ahí me encanta me encanta estos labiales tras de que son económicos son mates no son muy secos como los típicos labiales mates este es uno que se llama Bortex Volibird y este está partido pero me encanta el color y este es el Siren no el Sunset Siren que este es el rojo perfecto aquí tengo uno que se llama Clothing Optional y este fue de la no de esta última gama de la gama anterior y es un nude como peachy y pues tengo este que es Smoking Hot Pink que es un rosita como con brown este es Spiked with Rum este es un labial pereci o no sé cuánto me encanta mucho para ahora para el para el fall a mí me encanta también tengo este que estos colores así a mí me gustan porque siento que este como se dice siento que le va bien a mi tono de piel y este es el Rose Bud que este todavía no lo he vierto este es el Dumpling Pink si tú eres una persona que no te gusta utilizar colores llamativos este sería el color perfecto porque es llamativo pero como que no es llamativo ese es el el Don't Blink Pink el 966 de Wood and Wild estos fueron de la gama nueva entonces que ellos tienen una gama de 99 centavos este es el nuevo empaque y este este es el Cherry Frost este es un rojo como con brillo ¿por qué? ¿por qué me siguen escribiendo cuando estoy grabando señor este es el Pinker Bell que es como un rosita con anaranjado hermoso este es el Just Peachy y este este labial yo me lo terminé y este es el reemplazo y es un nude perfecto no es un nude que te hace ver muerta tiene como tonalidades peachy ay me encanta ese color estos son unos labiales que compré hace no hace mucho de Elf y este color en específico me encantó son son super super hidratantes este por ejemplo se me partió porque son bien hidratantes son los Monsterizer Lipsticks y son bien suavecitos no los puedes apretar mucho es este color que está aquí eh tengo este que esto yo lo obtuve en un swap si un swap no se quien fue que me lo envio pero este es un color nude como con brillo frost frost y es de profusion no tiene nombre de que color es pero me gusto el empaque esta hermoso tengo este que es el Nouve Pink de la gama de bye te caíste de la de la gama nuevo estos son de la de la vivid line tengo toda la línea este este color es bello y este es el ready to swan y es rosita nude tiene como bajas tonalidades oro yo no soy persona de utilizar este labiales que tienen a oro pero ese me encantó tengo de la marca flower que solo la pueden conseguir en walmart y si estoy equivocada déjenme saber pero es esta y esta es este es en el tono vaya este saber porque no tiene pero es un color bello a ver donde me me hago swatch y esto es más como un lip bomb si no me equivoco son super grandes los empaques y eso tengo este que es precioso este es el hot paris pink este lo tengo que enseñar porque es lindísimo y por 99 chavo está mucho mejor vieja ahí está es el 542 B hot paris pink y es este color que está aquí tengo este que este es el urban nights que fue de la gama fall del año pasado tengo más de esa gama estos son el dark pink frost y este es el fuchsia with blue pearls si tú eres de tonalidad como yo mientras media clarita a mediana este color te va a ir super es un rosita con tonalidades viol este azul precioso precioso yo no sé porque yo hice esto pero lo hice después como les dije tengo todita la gama de los vivets mi labial favorito que es de la gama de fergy es el robot love y es el perfecto nude para mí es ese que está ahí aquí y aquí y bueno aquí tengo toditos son labiales de Maybelline yo los traté de organizar como como el brand aquí están todos los vivets aquí está la gama de la mate esta es la gama de yo no sé qué a ver esta es la gama de color sensational y este es el toffee tango este es uno bien bonito brown este es de la misma gama y este es el blushing brunette esto mija se lo voy a mostrar es ese que está ahí último I love it I love it aquí tengo de la wisp de la línea esa de los whispers tengo cuatro no soy muy amante a ellos porque la verdad que no 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 soy muy amante a ellos pero son tonos bonitos por aquí por aquí tengo los de jordiana brain bark new york color esto que siempre me pregunto cada vez que los enseño esto es de esto yo lo compré en hot topic y de verdad que no me arrepiento esto es un rosita rosita y es en el color first love y el empaque es hermoso lo conseñé es así entonces aquí tengo uno de clinista que lo compré online tengo aquí uno de alec girl en el tono sirena que es como un branquito violeta aquí tengo estos fueron de la de la gama de que gama tu fuiste mmm que blooper fueron de los pasteles dice no se pero este es el smooth taupe a mi no me gusta este labial es muy me hace ver muerta yo soy blanca de por si soy miren es como me machia mi tono de piel lo pueden ver este que está ahí feísimo 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 entonces este que está aquí ay dios mío señor jesús alabado mmm este es el a los porcelana pink miren esto esa fue la línea más fea que ellos han tirado feísima cuando digo fea fea miren eso como miren ese color que feo ay yo no sé a mi no me gusta y este es el ravishing rose que es de la gama mate i'm not having it today aquí tengo de la gama de la del el el empaque anterior el pie jesús si fueran así cuando yo no estoy grabando fuera un éxito de la gama anterior de wood and wild esto es de la alley girl no alley color y este es el mauve glaze este anaranjado de profusion que es el color más feo que he visto en la faz de la tieja feísimo eso me lo mandaron en un intercambio que te digo que este es otro de profusion profusion new york color los baby lips este de bisou ajá este de este de de bisou es el número 17 y este es el color más hermoso que yo he visto yo creo que yo no tengo ningún labial que se parezca a esto ninguno ese que está ahí una cosa bella ay dios mio yo necesito ir a mexico me voy a traer la tienda junto ya saben este es un butter lipstick de new nyx este es en el color lolis y es un color a mi me gusta yo compré este color ese que está ahí porque esos nudes o esos labiales que son super oscuros o labiales mate le pongo ese por encima éxito total aquí tengo toditos son de wet and wild y a ver de verdad yo le voy a checar si yo tengo toda la colección de ellos entonces pues aquí tengo dos de ulta dos de elf nyx elf new york color alagirl el empaque viejo de wet and wild jordana alagirl alagirl jordana fergie jordana ahí tengo muchos de verdad que si me pongo señal unos a unos pues nunca termino pero se los voy a mostrar aquí y eso que empaque algunos todos estos son mis labiales tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y otro que empaque por accidente son nueve son nueve por dieciséis no sé cuántos son eso más guardé labiales que son en lápiz y aquí tengo los que son lip glosses los long lasting lip glosses y esto que son aquí y tengo eso miren tengo el número siete el veinticinco el treinta y cuatro el dos el veintidós este me encanta el veintinueve el doce el dieciséis el diecisiete el treinta y uno el diez el trece el ocho el veintiséis el cuatro el dieciocho el treinta y tres este es precioso el tres que lo amo y el treinta y el veinte este me pinté la camisa este eso son eso entonces tengo lo uno nada más es el de alley girl glaze y este es en el tono pin up y es un rojo precioso a mi no me llamaron mucho la atención esa línea no se como que se veían fofos no se entonces tengo cuatro de la gama de maybelline los color blur yo siempre trato de comprar aunque sea uno o dos de cada colección que sale pero claro está que es muy difícil seguir con esta marca que siguen sacando son como los teléfonos vas y te compras el teléfono el galaxy x6 y ya salió el note 5 like en serio tú estás tú estás en serio like literal muy difícil pero aquí tengo el número 40 que es my magenta y es un color esto si vale la pena comprarlo de verdad que si veré este bueno si te decides a salir quizás fuera un a ver ese es el 40 el 45 I'm blushing el 50 I like a month este es uno de mis favoritos esto yo le he dado una paleta y por último es el 15 raspberry misbehave y es ese que está ahí y eso son todos los que tengo aquí yo tengo un problema grave lo que yo voy a hacer y estos son de la última gama les voy a decir los nombres este es el vintage vibe y es un brown con violeta no sé si se puede lograr ver el color es ese entonces este es el nightcap y esto es un brown y este es el photo photo bomb y es un marroncito ya clarito este es el coffee coffee buzz que esto es bien oscuro perfecto ahora para el foam y este es el all on the half que es un rojo hermoso eso es lo que tengo de labiales cuando yo me mude para abajo y tenga ya mi cuarto organizado y mi maquillaje que voy a tener nueva organización y va a ser un cuarto nada más para grabar pues ahí yo le dedicaré un video completito aunque dure una hora de cómo va a estar mi cuarto decorado y le voy a dejar los enlaces de todo y le voy a mostrar todo detalladamente sé que a muchas les gusta que le enseñen lo que uno tiene a mí no me gusta porque yo no soy persona de darme guille de lo que tengo yo todo lo que tengo lo he comprado con el esfuerzo que hago y mi pues mi esposo también este pues es un ah cómo se llama eso ah déjeme consciente por así decir este eso yo guardo el dinero y cuando puedo me compro todo un cantazo ah pero pues nada primero son los biles y todo y después que yo si sobra pues que que puedo usarlo pues es donde yo me compro las cosas este yo no quiero que vayan a tomar el video de manera de que estoy siendo este que estoy bragging porque no lo estoy haciendo este yo sé que en muchos países la gente pues sufren mucho de la economía está mala y todo eso este pero no quiero que tomen el video como que yo estoy presumiendo lo que tengo me lo han pedido y está en está claro que me he demorado en hacerlo porque de verdad que no quiero tirar esa vibra ahí como que me estoy me la estoy echando esto a mí me encanta el maquillaje todo el mundo lo sabe es lo que me gusta hacer es lo que siempre me ha gustado hacer desde que soy nena chiquita yo le quitaba los labiales a mi mamá me pintaba a escondida para la escuela esto es una cosa que está en mí esto no es una cosa que yo me levanté ayer y dije me va a gustar el maquillaje estas son cosas que yo llevo colectando de año 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 y yo he vendido maquillaje ya y volví y hice mi colección otra vez esto no es una cosa como que que me estoy me la estoy echando nada no voy a seguir espero que el video les haya gustado este y pues las voy a ver en un próximo video pronto les voy a enseñar mi colección lo voy a grabar hoy no sé cuándo lo voy a subir pero mi colección de brochas que también quieren verla y bueno eso estará próximo las quiero muchas gracias por el apoyo déjenme sus likes si quieren colaborar saben que a mí me encanta colaborar déjenme saber en la cajita de los comentarios si les gustaría colaborar para ahora para el foo que está llegando no y nada me voy porque si sigo hablando me quedo las quiero muah muchas gracias muchas gracias gracias